El médico neurocirujano José Joaquín Puello y su equipo de galenos en la clínica Abreu hicieron todo el esfuerzo posible para revivir a la ex primera dama de la república, doña Rosa Gómez de Mejía quien falleció la noche de este lunes 21 de marzo a causa de un infarto. La esposa del ex mandatario Hipólito Mejía y la madre de la alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía tenía 82 años de edad al momento de su deceso.